La Roca de Gracia para mí es un buen boceador, tiene todo para ser campeón mundial y así que en el momento que me pongo en la hoja de pelear con la Roca de Gracia lo firmaré y acercúo para grandes cosas. Chemo, un saludo a la fanaticada, una invitación a la fanaticada que en algún momento te respaldó decididamente y ahora vamos a La Plapa que es un lugar que debe llenarse con un evento de esta calidad. Bueno, la verdad que exhorto a toda mi fanaticada del mundo del boceo y a los que no son del mundo del boceo, la verdad que el jueves 24 de octubre siempre con la La Plapa van a ver buenas peleas, buenos escenarios, buenos contricates la verdad que estoy muy motivado en este peso, pienso hacer una buena pelea pienso darle la pelea del año, por decirlo así, a mi pueblo paladino la verdad que no se lo pierde y lo invito a todo. ¿5 dólares solamente la entrada? Bueno, sí, 5 y 40 la entrada más barata, así que lo exorto a todo el precio está accesible y allá lo espero. ¿Qué mire, todo lo que es la pelea del año, eso es lo que aspiran en esta pelea con Carlos? Bueno, a veces la pelea, la que menos uno piensa que puede ser la pelea del año puede ser la menos indicada, la verdad que estoy bien preparado, bien motivado con mi preparación que he hecho con Francisco Aprilla y estoy en óptimas condiciones, ya estoy en peso y bueno, voy a pelear voy a hacer inteligentemente como siempre se pelea, tratar de que no me toque ni un asalto y si lo puedo sacar antes de los días altos, excelente para mí, esperando el campanazo. Así es, estoy preparado, estoy listo y esperando el campanazo. Voy en la misma línea de la pregunta de Jaime, ya peleaste este año, ahora hablas de la pelea del año ¿qué te sientes como para dar una presentación muy superior a la que tuviste ya temprano en este 2019? Bueno, yo hice hace tres meses una pelea con un medicano, la verdad que no me sentí tan mal, no me sentí tan bien pero pienso que los dos años de mi actividad que tenía, pudo ocasionar eso pero en los guanteos, en los entrenamientos que he venido haciendo, en los tres meses de preparaciones me he sentido muy bien, me he sentido muy rápido, muy fuerte Mejor que esa vez El mismo entrenador, Fácil Caprío, se ha quedado también impresionado de la evolución que he hecho en la 125 libras y pienso que confío en la preparación que he hecho y en el trabajo que he hecho en el gimnasio para hacer una buena pelea Gracias